Esto es bastante experimental, resultados de lo más curioso, en este caso pues tenemos nada menos que seis dispositivos, es un efecto MIDI, un efecto de audio y cuatro instrumentos. Vamos a comenzar pues por el instrumento MIDI, de acuerdo, ya que pues es un poco, está enfocado a utilizar cosas que pasan en la naturaleza, como la lluvia, como el magnetismo, como la atracción, parece que estamos hablando de astrología, pero en realidad estamos hablando de plugins y de herramientas que nos van a permitir hacer música. Los amantes del IDM, los amantes del diseño sonoro, si tenéis que hacer pues música para videojuegos, cualquier cosa, os va a servir para generar unas ideas modernas nuevas con unos resultados espectaculares y tampoco os penséis que pues requieren mucho, mucho tiempo, sino que más bien es una cosa experimental, por supuesto, que requieren una serie de horitas de trabajo, pero en el poco tiempo que tenemos pues os voy a mostrar un poco pues lo que he visto yo más relevante, de acuerdo, vamos a empezar con el primer instrumento de audio, es bueno, perdón, el primer efecto MIDI, de acuerdo, que es el Bouncing Notes. En este caso veis que es un tecladito que es muy curioso, que nos va a permitir pues convertirlo tanto en una parte musical, si utilizamos pues herramientas como pianos o algún instrumento como un piano, etcétera, pero también lo podemos utilizar como si fuera un secuenciador de ritmos o para hacer glitches, mirar por ejemplo, en este caso veis la masa de la bola, de acuerdo, veis que es una especie de partícula que la podemos hacer más pequeña, vamos ahí, vamos a hacer un poquito más de ganancia y que ya directamente tenemos, fijaros, velocidad, gravedad y masa. En este caso lo que ha sido, ha sido pues la masa la podemos hacer más grande, por ejemplo, veis, y ahora vamos a dar un poquito de velocidad, veis que este típico efecto curioso que cuesta mucho hacer pues moviendo la velocidad, incluso la gravedad, fijaros, la atracción de la tierra, ¿no? De acuerdo, si le damos a gravedad, fijaros como la gravedad le cuesta más o si la gravedad es mucho mayor, pues la tierra atrae el elemento mucho más hacia lo que sea, la maravilla que podemos utilizarlo tanto, como digo, como si fuera un instrumento normal y también dentro del dunrak, ¿no? Si tenemos un dunrak, pues él se va a ceñir al dunrak. Me parece muy espectacular, fijaros que empezando por la izquierda, pues tenemos el número de voces, muy rápidamente, pues cuántos sonidos podemos usar, ¿de acuerdo? Aquí al lado pues tenemos lo que es el que pone drop, pues las caídas, en este caso cuando yo toco ya responde o podemos hacer lo contrario que sería cuando yo suelte, ¿de acuerdo? Ahora al soltar yo, veis que estoy pulsando, aunque no me veáis, pero suelto y es cuando pues el dispositivo comienza a trabajar. Me parece muy interesante también el tema de gravedad, velocidad que veis aquí, también cuantización y automático, ¿no? También lo podemos poner un poco automático, pues él va haciendo cosas, ¿de acuerdo? También podemos utilizar cuantización, en este caso. Bastante interesante, como veis, podemos randomizar todo esto, incluso fijaros que podemos tocar en escala, en escala. En este caso vamos a quitar lo que es el automático para que nos siga generando ideas y también pues podemos, veis que tenemos el random de dirección y tenemos pues que afecte a la velocidad, ¿de acuerdo? Vais a ver, por ejemplo, vamos a hacer un poco de random ahora y va... Veis como parece que sea un videojuego casi, ¿no? Ideas sonoras increíbles, por supuesto, muy curioso. En este caso, como veis, estoy utilizando un DuneRack. Vamos a hacer un poco de fade también, incluso tenemos pues un fade out, ¿no? Para que la caída sea más dulce. ¿De acuerdo? Y si le pusiéramos, en este caso, en vez de un instrumento DuneRack, le pusiéramos pues cualquier elemento que os interese, voy a buscar pues a lo mejor unas voces. Vamos a buscar un DuneRack de voces que tengo por aquí abajo. Vamos a ver, así rápidamente. Vamos a ver. Verónica, mirad, esto es un pack muy interesante también que os recomiendo. En este caso, fijaros, vamos a utilizarlo como si fuera pues más musical, ¿no? En este caso veis que tenemos la escala, la tónica, etc. Vamos a disparar. Vamos a hacerlo directamente cuando pulse. Veis que es bastante interesante esto combinado pues con según que efectos un poquito más de reverb. Veis que pues es muy chulo. Bueno, la velocidad, como digo, vamos a hacerla más lenta. La gravedad. Se nos va para arriba. y si más gravedad. Veis que lo podemos utilizar como si fuera pues un piano, un elemento, un secuenciador. Para mí uno de los efectos favoritos de este creativo que pues me ha encantado, ¿no? El chico este Dillon Bastan es Dillon Bastan exactamente. Bueno, pasamos directamente al segundo dispositivo ya que tenemos poquito tiempo y tenemos varias presentaciones. En este caso vamos a hablar también, pues ya he dicho que no es una clase de astrología, pero sí que vamos a hablar de gravedad. Vamos a hablar de, pues de más cosas que tenemos por aquí, ¿no? De magnetismo. En este caso, hemos, han hecho una serie de dispositivos que son como si fueran utilizando partículas. Cada partícula va a ser un delay. Veis que tenemos tres partículas, en este caso tres voces que van a ser como el delay. Voy a disparar, por supuesto, el dry wet. Vamos a ponerlo a cero. Vamos a escuchar el loop de batería. Un loop sencillo. Vais a ver cómo directamente podemos conseguir. Fijaros que es tan chulo. Vamos a cambiar velocidad. Veis que si cambia el número de... Empiezan a salir más partículas, ¿de acuerdo? Parece... Pues en este caso van a aparecer casas como que atracción, fricción, también vamos a abrir la primera pestaña, ¿de acuerdo? Aquí tenemos tiempos, incluso reverses, fijaros. Para crearnos, dentro de nuestros ritmos, pues cosas muy interesantes. Tenemos un filtro. Para filtrar nuestras partículas, ¿de acuerdo? Pues ganancia, etcétera. Tenemos también posibilidades de, pues, trabajar sin... En milisegundos. Feedback. Ves que chulo el feedback. Muy interesante. También fijaros, atracción. Podemos que se atraigan al centro. Ves como vamos a conseguir que todas vayan hacia allá. Y magnetismo. Vamos a mover nuestros parámetros en el eje XI, ¿de acuerdo? Vamos a hacer así. Incluso fijaros en esta última parte, pues tenemos también lo que es la masa de las partículas. Vamos a emitir una partícula, dos partículas, tres partículas. Podemos hacer cambios, variaciones. ¿Veis, no? Tenemos diferentes opciones de trabajo. La masa de las bolas. ¿Veis que las partículas, como se hacen más grandes, se hacen más pequeñas? Vamos a subir el número. Me parece muy, muy interesante para el diseño sonoro. Incluso fijaros, pues, opciones de random. Eh, directo. Nuestro RAID. Un delay que normalmente, pues, no solemos encontrar en ningún programa y, sobre todo, en ningún plugin externo, ¿no? Es una cosa novedosa y, para mí, maravillosa, la verdad. Vamos a parar un momentito. Seguimos en este caso con el tercer dispositivo, que es Emit. Es un dispositivo como, Emit lo podemos llamar como emisor, el cual, mediante, bueno, veis que, pues, tenemos un espectro de 2D, ¿de acuerdo? Y es una especie de granular de fase. Es un poco extraño el dispositivo, pero, pues, fijaros cómo podemos arrastrar una muestra directamente. Y vais a ver cómo las partículas responden al MIDI. Tenemos una envolvente típica. Y tenemos cosas como fricción. Veis cómo las partículas van rebotando, incluso podríamos ponerle un muro para que reboten justo donde queramos, ¿no? Al cambiar de emisor a wall a muro. Y tenemos dos emisores, nada menos. En este caso, este va a ir un poco más aleatorio. Veis como los granos. Y podemos incluso hacerlo bipolar para que cambiar la posición de cómo queremos que trabaje. Vamos a hacerlo un poquito así. Y mover nuestros, como digo, sonidos de otro planeta. Velocidad. Para el diseño sonoro espectacular, en función de la muestra que arrastremos, ¿de acuerdo? Vamos a poner también este MIDI. Y sobre todo, pues, tenemos dos LFOs y unas opciones de ruteo con todos los parámetros asignables, tanto a las envolventes como LFO, como al teclado, a seguir a la envolvente, after touch, etcétera. O sea, podríamos asignar cualquier cosa del dispositivo a, pues, fijaros, pues, un poquito LFO, asigno a la velocidad. Hay que tener cuidado con este dispositivo porque, pues, tiene bastantes recursos, como veis, mi CPU. Unos paisajes sonoros muy interesantes. Vamos a complementarlo con el delay y con el... Bueno, vamos a pasar al siguiente dispositivo. En este caso se llama Triton y vais a ver... Hacemos click. Y tenemos también, pues, basado en la naturaleza. Tenemos ruido, tenemos lluvia, tenemos viento. Y también responde al MIDI. Podemos elegir tonalidad, ¿de acuerdo? En este caso, afinación. Podemos ir a envolvente. El rango donde queremos que trabaje, ¿de acuerdo? Y lo interesante es que podemos recibir y convertirlo también en una especie de filtro resonante. Voy a pasar, por ejemplo, Emit. Y lo voy a pasar por aquí también. Cada vez que hagamos un Trigger, podemos utilizar diferentes fórmulas. Y lo voy a pasar por aquí también. También tenemos, pues, todo lo que tenemos en la anterior. Todas las opciones de asignación, tanto a LFOs como a la velocidad de nota, por ejemplo. Podemos afectar. Muy experimentales, muy, muy interesantes. Podemos crear unas intros muy, muy divertidas. Un poco de wine, de viento. Un poco de wine, de viento. Las posibilidades son infinitas en cuanto, pues, como veis, podemos elegir tonalidades, podemos elegir escalas, podemos combinarlos entre sí, sobre todo la parte esta de poderlo convertirlo, como digo, en un filtro resonante. Y, bueno, aún tenemos más, tenemos más dispositivos, en este caso, voy a bajar un poquito el volumen y vamos a lo que sería, pues, fijaros, en este caso, los parciales, de acuerdo, las partículas en granos. Esto es un sinte granular. He arrastrado una muestra y vamos a ver cómo suena. Vamos a ver. ¿Ves que con el mismo sistema? Reverse, como en los antiguos dispositivos, la movilidad de los... ¡Vamos! ¡Adiós! Música Incluso como en el emiter tenemos aquí la posibilidad de Un poquito de random La masa Como veis estamos trabajando con Parece que estamos trabajando con planetas O sea, cosas que se acercan, que se atraen En este caso Veis que podemos congelar también la situación Y podemos decidir Qué rango, por ejemplo, queremos Dónde trabajar, ¿no? ¿De acuerdo? Veis cómo atrae Las partículas A la parte donde le hemos señalado Podemos bloquear Veis cómo las acercamos A la parte donde deseamos Velocidad Las capacidades experimentales son impresionantes De acuerdo Un poquito de fade Desaparecen Vuelven a venir Bueno, también Incorpora un Synth FM Bastante interesante Aquí lo tenemos Parciales Como veis Operadores Pues podemos cambiar los operadores Su trabajo Y como veis también es muy similar a los demás Podemos cambiar Velocidades Pues cualquier parámetro Podemos elegir También, por supuesto Dónde, como queremos afectar Incluso Como digo Sonidos de otro planeta Para los amantes del IDM En especial Pues tenemos Bastante juego ¡Gracias! Estamos convirtiendo Pues una señal extraña En un bajo Completamente moderno Veis la masa De los elementos Como la podemos hacer Más pequeña Vamos a randomizar Un poquito Vamos a ver allá Vamos a bajar un poquito Vamos a ver He pasado un poquito Ahí vamos a ver 32 Y si quitamos Si quitamos emisor Vamos a mover un poquito También los pasos aquí Ves que Pues podemos generar Ahí tenemos Los seis dispositivos En este caso Como veis Todos basados en naturaleza Todos Pues con posibilidades creativas Completamente Que normalmente no tenemos Elementos o dispositivos Que nos permitan estas cosas Y que requieren Un tiempo de estudio De experimentación Y sobre todo Que los resultados Pueden ser caóticos O pueden ser Pues en este caso No hemos usado Ningún preset Que hayan traído Incorporado Y como veis Pues la naturaleza Generativa de esto Es pues impresionante Países sonoros Sencillos Contundentes Como veis Como veis Podemos asignar A cualquier cosa Todo lo típico Pues las opciones De modulación Como repito antes Ante un positivo Como negativo De acuerdo Y Haciendo la tonalidad Vamos a abrir Veis como El viento Afecta Como Como Bueno pues Tenemos un El Efeo Está afectando El algoritmo Vamos a cambiarlo También un poquito Vamos a algo Más sencillo Vamos a volver aquí A este dispositivo Vamos a por ejemplo Cargar cualquier Doom rack sencillo Para que veáis también Como Vamos a volver a esto Vamos por ejemplo A elegir pues cualquier Tipo de Doom rack sencillo Y volvemos por ejemplo Velocidades Gravedad Más lenta La gravedad Más rápida La masa Más Efectos que costaría mucho Programarlos Pues los podemos Por decirlo así Pues conseguir De una manera Bastante Bastante Más Más rápida Y accesible Para cualquier tipo De persona Fijaros que tenemos Fade también incluso Random Bueno 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 pues hasta aquí Un poquito Enseñaros Como Como Iban estos Este pequeño pack De experimentación Y de Jugar con Estos elementos Que digo Los cuales Pues a mi me ha sorprendido Mucho Ya que pues Me ha incitado A generar Pues muchos tipos De packs profundos De ideas De ideas nuevas De ideas nuevas ¿No? Y pues La verdad que Combinados con Los nuevos elementos De Abelton Que traen La nueva versión Spectrales Revers y tal Pues para mi estilo musical O para los amantes De como digo El IDM El experimental El diseño sonoro Pues nos pueden hacer Muy felices Y hasta aquí Mi demo Chicos Wow Buenísimo Chus Bravo Buenísima La verdad Esos dispositivos Para mi siempre Fueron muy misteriosos Me la pasaba siempre Haciendo ajustes Y escuchando Pero no con mucho Conocimiento Y siento que me aclaraste Una gran parte De como funciona Muy bien Hombre Requieren su tiempo Cada uno Porque fijaros Tenemos 6 dispositivos Podemos incluso Fijaros Si le pusiéramos Como ha hecho Rich Un random a todo O sea Si yo cojo Por ejemplo El Tritón Y me voy a un random Por ejemplo Pues ya Pues sí que Vamos a Marte ¿No? Como digo Vamos a A Marte vamos Que hoy es Marte Hoy es Marte ¿No? Por ejemplo Vamos a ver El device randomizer Este por ejemplo Fijaros que si En cualquier En el Emmet Por ejemplo Ponemos the device randomizer ¿No? Y directamente Mapeamos aquí Pues esto ya Empieza Pues en cuanto Tiene el play Pues empieza A mover ya Sus cosas A su lío Ahí salen los aliens ¿No? Ya tenemos aliens Por aquí ¿No? Velocidad del aliens Lo salen de martes De hecho si tú ves como Ves como se puede usar esto Hasta viendo tu usarlo Como se puede usar como un instrumento Tanto como un efecto Sí, sí Totalmente 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 Lo más El que más nos puede permitir esto Es que Es el El Tretone Que tiene la posibilidad Esta de De recibir Fijaros De input ¿No? Desde fuera O al master Y también El El vector Grain También tiene la posibilidad Como veis aquí De poder grabar la señal O de arrastrar una señal Y pues eso Utilizarla Pues como Sería como una especie Granular Un loop sampler granular ¿No? Y recibir la señal De cualquier lado Incluso pues fijaros Si por ejemplo Pusíamos Pues el emit Podríamos pasar el emit Por aquí El emit suena ahora Y pasa por el otro A ver si lo tenemos aquí Una vez grabado Pues podemos elegir La parte del loop Que queramos Y fijaros Parece que Me estás haciendo Una película de miedo ¿No? Película de miedo Totalmente Especiales Efectos especiales Bueno A mi me parecen Muy interesantes Para mi gusto Bueno ya sabéis Que soy un poco Así yo experimental Pero la verdad Pues que me He tenido unos ratos Bastante agradables De satisfacción Con estos dispositivos Buenísima presentación Muchas gracias Bueno A vosotros Muchas gracias Un aplauso muy grande Gracias chicos Nos vemos pronto Ahora seguimos Muy pronto Muy pronto